Muy bien, vamos ahora a continuar con nuestro tema de los potenciales termodinámicos y de las relaciones de Maxwell. Nos hace falta ahora un potencial al que S, la entropía S y la presión P sean las variables independientes que representen la manera natural del sistema. Nuevamente tomamos la ecuación fundamental de la termodinámica, que de S igual a de U más P de B, y hoy le vamos a sumar un cero en la forma B de P menos P de B. Bien, si juntamos acá, de U más P de B, sabemos que ese es el diferencial exacto que lo constituye en U, más P de B, más P de P. O sea, todos estos tres términos son de U más P de B, y entonces solamente queda aquí el menos B de P, que es este término que está acá. Bien, entonces vamos a definir la entalpía. Definimos la entalpía como la suma de energía interna más el producto de la presión por el volumen. Y entonces de esa forma tenemos ahí la entalpía, y entonces el diferencial de la entalpía sería T de S más B de P. Entonces este B de P queda acá, lo paso al otro lado y queda D de H, perdón, igual a T de S más B de P. Entonces es la expresión que define la forma diferencial de la entalpía, y aquí ya tenemos aquí los coeficientes que nos van a dar, en alguna medida, las relaciones, las funciones termodinámicas y las relaciones calóricas. Acuérdense que el objetivo era aquí, buscar a partir de primeras derivadas del potencial termodinámico, las propiedades termodinámicas, las otras variables. En este caso ya tengo aquí T y B, entonces tengo que encontrar las otras variables en términos de ese potencial. Entonces recordamos entonces que matemáticamente cualquier diferencial exacto se expresa en términos de sus variables independientes de esa manera. En este caso de H, parcial de H con respecto a S a P por D de S, más parcial de H con respecto a P a S por D de P. Entonces si comparan con la expresión que define el diferencial de H aquí arriba, T tiene que ser la derivada parcial de H respecto a S y B tiene que ser la derivada parcial de H respecto a D de P. Y ahí tenemos entonces las otras dos variables termodinámicas, ¿verdad? Nuevamente si yo elimino acá de H de las dos ecuaciones, voy a tener la ecuación de estado. ¿Verdad? Como T es función de P y S y B es función de P y S, se puede eliminar S y encontrar la ecuación de estado. Por otro lado, ahí me perdonan, voy a ver la deducción esta CP igual a parcial de U con respecto a P a P, más P parcial de B con respecto a P a P. En una página adjunta adelante tengo esta deducción. Si quieren, la vemos al final. Lo vemos esto como válido, para no perder el orden acá. Y acuérdeme de ver la deducción en la página adjunta, que debe estar al final aquí de las notas. De la definición de H, vamos a sustituir acá de alguna manera, para ver entonces cómo nos queda acá. Nos quedaría entonces CP igual a parcial de H con respecto a D a P. Y entonces, esto es de la definición de H y esto sería, porque es una capacidad colorífica de presión constante, entonces es derivada total. Vamos a ver acá de la definición de H por qué. H es, que H es esto, entonces si ustedes toman la derivada parcial de H, lo que quiero tomar acá es la derivada parcial de H, la derivada de H, perdón, la derivada de H con respecto a T. Entonces si tomo la derivada de H con respecto a T, acá la parcial de H con respecto a T a P, entonces el término es cero, y entonces esto sería la parcial de H con respecto a S a P, por la derivada de S con respecto a T a P. Vamos a ver entonces. A mí me parece que ahí lo hacen de la definición de H, que es U más P por B. Sí, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Sí, comparando la 109 con la 108. Sí, entonces vamos a ver aquí la 108, era la que debemos, que la vamos a modificar. Y la 109, la 109 entonces, este resultado es usted, ¿verdad? Sí, la 109 viene de la 108, o sea, por la definición de H, U más P, B. Ah, sí. Y como es a presión constante, como es a presión constante, la otra parcial se hace cero. Sí. La otra que tendrían ahí. Es cierto, sí, es acá. Más arriba está. Ahí U. La parcial de H, sí, sería solamente la parcial de U, ¿verdad? Más la parcial de, después de esos dos términos, uno de los dos se hace. Sí, que sería P por la parcial de B, nada más, porque la parcial respecto a P es cero. Sí. Entonces, sería la definición de H, y entonces queda, esta identidad que está acá. Sí. Entonces, si escribimos H, como H de T y P, y eliminamos S, de la primera de las ecuaciones, a ver acá, 107, que son las ecuaciones que nos dan las variables térmicas. Entonces, acá, vamos a ver. Imagino que voy a sustituir acá. ¿Verdad? Voy a sustituir el término este que está acá. Parcial de H con respecto a T a P, vamos a ver. Para llegar a esta que está acá. parcial de H con respecto a T a P, permítanme. A mí me parece que es de la 107. Como que la entropía... De la 107, vamos a ver. De la izquierda, como que el parcial de E se pasa al lado derecho multiplicando. Lo que creemos es parcial de H. O sea, tenemos que estar T, ¿verdad? Vamos a ver. Y... Déjenme ver, es que ese es el problema, cuando no hay pizarra, hay que estar visualizando. A ver. Lo que tengo es esta, parcial de H con respecto a T a P, para escribir C P. Entonces, observe también, dice que C P es T, parcial de S con respecto a T a P. Eso es lo que quiero ver, eso. Usted dice que de la 108. 107. De la 107. Como que ese parcial de S pasa al lado izquierdo multiplicando a T. Tipo como algo matemático. Sí, no, no se puede justificar así. Vamos a ver, eso es otra razón. Aquí. Está aquí, creo yo. Parcial de, parcial de, vamos a ver. De algún lado. Aquí. Se me fue ahorita. Vamos a ver. Quiero, quiero, quiero justificar esta 37. Sí, de esa. Ah, no, ya estaba. Creo que estaba antes, creo yo, porque la tengo nominada aquí como 37. 37. Ya la habíamos deducido antes. Esto la habíamos deducido antes, porque la tengo, mire, como 37. O sea, está en las notas anteriores esta. Aunque esa también se puede decir ahí, rápido, de la anterior, solo sustituyen el, usan esta, esa de ahí arriba, la 109 y la 106. La 109. Y la 106. Digamos que la 106. Porque es a presión constante. Entonces, el término de la derecha es de cero. entonces es una parcial de S, sí, tiene razón. Al hacer presión constante, quitó la parcial de H con respecto a, a, respecto a T a S. La sustituida. Y hago acá, parcial, aquí me queda T, parcial de S, respecto a, respecto a, a T a S. A ver. Sí, ese es, AP, perdón, es AP. Sí, de aquí de la 106 sale directamente, pero ya la habíamos deducido antes, pero sí sale aquí de la 100, de la 106. De la 106. Si ustedes toman AP constante, este término es cero. Y entonces solamente queda aquí, parcial de H con respecto a T, a, a T a AP, con respecto a T a P, perdón, con respecto a, sí, con respecto a T a P, es T, parcial de S con respecto a T a P. Porque, ¿verdad? Entonces, sustituye acá, S, ¿verdad? Sustituye acá S, S parcial de H con respecto a T a P. Pero bueno, ahí tenemos entonces la, la 37, y de la primera de la 107, y vamos a ver cuál es la primera de la 107. La primera de la 107 es que, T es parcial de H con respecto a S a P. Entonces, lo que hace es, que acá, acá lo que hace sí, mira, es invierte, porque eso sí es válido matemáticamente. Nosotros tenemos que, se cumple que, en general, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos esas derivadas así, uno entre, la parcial en este caso sería de, S, con respecto a T, a P, es igual a, parcial de T, con respecto a S a P. Eso es una propiedad matemática, de las derivadas parciales. Entonces, esa es la que se va a aplicar acá. Entonces, aquí quedaría, eh, uno sobre la parcial de T, con respecto a S a P, y si vamos a la primera de la 107, eso sería la derivada acá, ¿verdad? Parcial de T, con respecto a S a P, sería la segunda derivada de H, respecto a S, respecto a P, y respecto a S, o sea, la segunda derivada, o sea, de esta que está acá. Y esto es lo que tenemos, o sea, la parcial de T, respecto a P, a S, es lo que tenemos allá, entonces lo sustituyo por la segunda derivada, y entonces me quedaría, esta expresión de acá, ¿verdad? Porque lo que quiero es, sustituir la parcial de S, con respecto a T a P, pero como es el inverso, entonces lo que me queda es T dentro de esto. No sé si lo captaron. Esa es la propiedad. Y entonces ya obtuve la, ¿verdad? También la capacidad calorífica, presión constante, en términos de la segunda derivada del potencial. Como pueden ver, siempre se va obteniendo la, se va obteniendo la, la, los calores específicos, los módulos, a partir de la segunda derivada del potencial, y las variables termodinámicas, a partir de la primera derivada. Esa es la regla. Y luego, la condición de diferencial exacto, va a, va a permitir escribir, la otra relación de Maxwell. O sea, la segunda derivada acá, es igual a la segunda derivada acá, y entonces, la derivada que tomé aquí, que sería entonces, la parcial de T, respecto, a P a S, va a ser la parcial de B, respecto a S a P. ¿De acuerdo? Eso debe dar, reflejarse aquí escrito adelante, como la otra relación de Maxwell. Ah, pero aquí hay otra, hay las otras cantidades, ¿verdad? Que son los módulos. Utilizamos la definición de comprensibilidad diabática, vamos a introducir una definición nueva, ¿verdad? Acuérdese que habíamos hablado de una capa sub T, hoy vamos a hablar de una capa sub S, que es la comprensibilidad diabática, que va a ser la par, la derivada, que va a definir entonces, eh, para la parcial de H, con respecto a, vamos a ver, la segunda de 107, es B igual a la parcial de H, con respecto a P a S. Pero la comprensibilidad diabática, entonces la definimos como la parcial de B, respecto a P a S, y la definimos como menos B por K a S. Esta es la definición. Esta que está acá es la definición. Entonces, si yo sustituyo, aquí al derivar la parcial de B, respecto a P a S, aquí me da la segunda derivada, y entonces menos el volumen por la, por la, por la comprensibilidad diabática, por el módulo de comprensibilidad diabática, me da la segunda derivada de H, respecto a P a S. Otra cantidad. Y finalmente la relación de Maxwell, que les había hablado acá, ¿verdad? Que es esta que está aquí. ¿Verdad? Que ya es la, la cuarta relación de Maxwell. Para interpretar físicamente la entalpía, la interpretación física de la entalpía, dice, viene de aplicar 109, que dice que es el Cp de H en DT a P. ¿Por qué? Entonces, para un proceso isobárico, o sea, presión constante, delta H, si yo integro acá, paso el DT para este lado, e integro, entonces, esto me da el calor, liberado, o absorbido, a presión constante. O sea, que la entalpía sería, es la cantidad de calor, intercambiada, entre el sistema, y sus alrededores, durante, un proceso isobárico. Esa sería la interpretación física de la, de la entalpía, ¿verdad? O sea, la sacamos directamente de acá, de esta expresión. O sea, al pasar el DT para el otro lado, e integrar, entonces, eso me da, el calor específico, el calor a presión constante, o sea, la cantidad de calor, intercambiada, entre el sistema, y sus alrededores, durante el proceso isobárico. Por eso es muy importante la entalpía, ¿verdad? Se dan cuenta que los químicos, se hablan mucho en las reacciones, de la entalpía, de la reacción. No sé si se ha notado usted, en los cursos de química general, ¿verdad? Se habla mucho de eso, y es debido a que, en efecto, las reacciones, muchas de ellas, ocurren a presión constante. Y entonces, la entalpía, es una de las cantidades, que más miden, se miden en ese tipo de procesos, en las reacciones químicas. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Por eso, a la entalpía, se le conoce como, contenido de calor, de un sistema. Un resumen, acá nada más, ¿verdad? Tenemos las cuatro ecuaciones fundamentales, que definen los cuatro potenciales, los cuatro que ya vimos ya. Y tenemos, entonces, esas cuatro, ¿verdad? Tenemos que, de la ecuación 1, tenemos el, tenemos las variables termodinámicas, y tenemos la relación de Maxwell, el M1, el M1, que le llamamos. De la ecuación 2, tenemos las variables termodinámicas restantes. Y aquí tenemos la ecuación de Maxwell correspondiente. De la ecuación 3, tenemos las variables termodinámicas restantes. Esta es la función de Helmholtz, y la ecuación de Maxwell correspondiente. Y de la ecuación de Maxwell 4, tenemos entonces las variables termodinámicas restantes, y la ecuación de Maxwell correspondiente. Esas ecuaciones de Maxwell son útiles cuando se conocen las ecuaciones que relacionan el potencial termodinámico, con las variables independientes correspondientes. O sea, cuando tenemos las ecuaciones calóricas, U de T y B, perdón, las ecuaciones de energía, U de T y B, H de S y P, F de B y T, y G de P y T y P. También es importante hacer notar, que no todos los potenciales termodinámicos son independientes. O sea, conociendo uno de ellos, se pueden determinar los demás. Por ejemplo, si conozco la energía de Helmholtz, encuentro U de la relación F menos T por S, o sea, F menos P, S es parcial de F con respecto a T a B, lo que da entonces U como función de T y B. Esa ecuación se le llama ecuación de Gibbs-Duhain 1. Ahí está, la ecuación de Gibbs-Duhain 1. Esta que está acá. Nos permite encontrar entonces U como función de T y B a partir de F. Si tenemos H igual a U más P por B, eso nos da H de B y P, de B y T. Dígame. ¿Qué dice ahí arriba? La par de U, U igual a U. ok, esta es la, sí, aquí, sí, aquí, ¿verdad? Ah, no, da, 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 wey, da, ¿verdad? ¿Será que es? Sí, da, y esto es ecuación. Ah, la palabra da. Da, de dar, sí, esta es la ecuación, ecuación, ecuación de Gibbs, no, no es de Gibbs, es de Gibbs Helmholtz, de Gibbs, Gibbs Helmholtz. 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 Uno, ¿verdad? Porque por eso tiene ahí uno. Entonces, si conocemos la ecuación de, H como función de T y B, más PB, si conocemos, eso nos daría H de, más la ecuación de estado, nos da H como función de B y T, porque al quitar aquí PB, entonces nosotros podríamos ya conocer H como función de B y T, si conozco U como función de T y B. Es otro ejemplo. Y finalmente, si yo conozco G, G es U menos T por S más T por B, pero U menos T por S es H menos ST. O sea, que si conozco H como que es una función de T y B, y yo introduzco acá el hecho de que S es menos la parcial de F con respecto a T a B, entonces ya esto me daría G como función de T y B, ¿verdad? porque esta quedaría expresada ya como función de T y B. Entonces, así puedo yo ir conociendo los potenciales si conozco uno. Ahí los estoy teniendo a partir de la energía interna. igual con G. Si parto que G es una emoción de T y B, y G viene definida entonces como G menos PB menos T por S. U, perdón, U es G menos T por B menos T por S. U es G. En vez de poner aquí B, pongo vamos a ver aquí ¿qué es esto? Ah, bueno, sí. Estas son relaciones de Maxwell. B es parcial de G con respecto a P a T y S es parcial de G con respecto a T a S. O sea, esto es B y esto es menos S. Las relaciones de Maxwell. Entonces, aquí tengo yo que ya puedo tener U como función de T y P a partir de G como función de T y P. Y eso me da la ecuación de Gibbs-Duhain-2, esta que está acá. Gibbs, perdón, Gibbs-Helmholtz. Perdón, Gibbs-Helmholtz, esa que está ahí. Procedimiento similar, les permite obtener H y F como funciones de T y P. A partir de H, ¿verdad? Y aquí obtenían la ecuación de Gibbs-Helmholtz-3. Esta que está acá. Entonces, con esto, pues, nosotros tenemos que, de la ecuación de Gibbs-Helmholtz-1, si dividimos entre T acá, esta ecuación, nos quedaría U sobre T cuadrado igual a F entre T cuadrado, dividiendo entre T cuadrado, más bien menos 1 sobre 3 parcial de F con respecto a T a B. Si se dan cuenta ustedes, eso es un diferencial exacto. Esto más la derivada de esto con respecto a T, esto que está acá, obtienen este término que está aquí. Entonces eso es eso, va a dar menos parcial con respecto a T de F entre T a B. Entonces esto da U entre T cuadrado. Por lo tanto, si, como esta es una derivada, si integramos este lado con respecto a T, F entre T va a ser menos la integral de U entre T cuadrado de T, más una función arbitraria de la otra variable, que es el volumen. Ya que tengo esto a volumen constante, entonces aquí queda una, al integral queda una función arbitraria de B. De manera similar, la ecuación de Hill, de Gibbs-Helmhorst 3, daría H entre T cuadrado, igual a G entre T cuadrado, menos 1 sobre T parcial de G con respecto a T a P. Y entonces, eso es una diferencia, una derivada total respecto a T de G entre T. Eso es lo interesante. Y que entonces, al integrar directamente, nos permitiría encontrar G entre T de la integral de H entre T cuadrado de T más una función arbitraria de la presión. Pues miren, interesante, porque esas ecuaciones de Gibbs-Helmhorst nos permiten encontrar los otros potenciales en términos de uno de ellos. Aquí dice, 114 y 115 permite encontrar G y F, G y F, perdón, F y G a partir de U y H respectivamente. Y, o sea, las funciones I que aparecieron en las integraciones, la función I que apareció acá y la función L que aparece aquí en la integración, corresponden a los valores de F y G a cero grados Kelvin, ¿verdad? Y se puede determinar de la tercera ley de la termodinámica. O sea, si utilizamos la tercera ley de la termodinámica podemos obtener esos valores residuales de F y G, ¿verdad? O sea, corresponderían a los valores de G y de F, o sea, tanto I como L a cero grados Kelvin. Ok. ¿Se acuerdan de la ecuación que teníamos para la capacidad calorífica? Esta CP, partimos de ahí. Entonces, es bastante simple. Yo tengo que de U es parcial de U con respecto a P a T por DP más parcial de U con respecto a T a P de T si la considero como una función de la presión y de la temperatura. O sea, estoy considerando una descripción en la cual U es función de P y T y B es función de P y T. En ese esquema de U es esto. Entonces, D de B va a ser esto. Acuérdense que ustedes pueden cambiar la descripción libremente y escribir los correspondientes diferenciales y esa expresión sigue siendo válida. Por otro lado, la segunda ley nos dice de U igual a de Q menos P de B. O sea, de Q igual a de U más P de B. Entonces, si ustedes toman aquí la derivada de Q entonces va a ser de U con respecto a P a T más P parcial de B con respecto a T a T sustituyendo de U. Y aquí queda de P el de P que tenían antes. Esto que está acá es de D de B. De D de B es esto que está acá y creo yo que por ahí me comió un signo. Porque llevaba aquí un menos, ¿verdad? Menos. Debería de ir... Ah, no, porque aquí tengo de Q es más, está bien. Entonces, solamente copié aquí de D de B. Entonces, si tomamos de Q de T a P, paso el de T ahí sí, esto se equivale a derivar, ¿verdad? El de T queda aquí de T en DT es 1 y eso sí es correcto, Jorge, físicamente y matemáticamente, ¿verdad? de Q en DT a B a P. Eso significa que, entonces, este término que está acá, D de P es 0 y solamente queda de U de T a P, que es este que está acá, más P parcial de B con respecto a T a P. Y eso es, por definición, esto es C sub P. ¿Ok? Y ahí justificamos esa, esa ecuación que la puse así allá de D de O, pero que está justificada aquí en esta parte. Bueno, con esto terminamos la parte macroscópica. Este no es un curso de termodinámica macroscópica. Por esa razón, yo no me, yo no comencé de las leyes de la termodinámica, sino que las di por vistas, porque este curso se llama Termodinámica y Física Estadística. Entonces, pero sin embargo, ya con esto ustedes adquieren una buena base de conocimiento de lo que son los potenciales termodinámicos, ¿verdad? Es una parte muy teórica, ¿verdad? Este es un curso diferente al que se puede ver en un curso de ingeniería donde hacen más énfasis en máquinas, en motores, en aplicaciones. A nosotros nos interesa más la parte teórica para poder desarrollar la mecánica estadística. Entonces, con esto vamos a dar por terminado la unidad 1 y la unidad 0 y aquí se acaba el contenido del primer parcial. mañana voy a comenzar ya a ver el tema 2 en la cual vamos a ver ya el evento de probabilidad y estadística que nos va a servir después para ya comenzar a ver el tema 3 que va a ser ya la descripción estadística de un sistema de partículas. Y finalmente, pues, el TURS va a terminar con los dos estudios de los dos ensambles más básicos que son el microcanónico y el ensamble canónico. ¿Tienen alguna pregunta? Yo recomiendo que ustedes, bueno, los problemas, mire, son pocos pero son bien formativos. Están duros, algunos de ellos están bien duros pero son los problemas que los van a formar, que van a enseñar, les van a enseñar a, permítanme, se me está descargando la, se me está descargando la batería y necesito moverme y estoy en movilidad un poco baja. Permítanme. Es como les decía, eh, ustedes, van a tener muchos problemas con una buena, una buena referencia. Eh, Jorge, no puedo decir con ellos, si no tienen ellos alguna, algo que comentar. Ahí ya solo está, no, no me, no he terminado de ver porque el, cómo pasaba el paso anterior al último pero ya vi que, que dijo que, es que como deja presión constante, entonces este término se hace cero, ¿verdad? Aquí como hizo de T en DT, este es subno y entonces solamente le quedan estos dos términos, ¿verdad? Sí, sí, ese no, ya lo vi pero me costó un poquito verlo. Pero ahí está, ¿verdad? Como pueden ver, ¿verdad? Yo lo que recomiendo es que ustedes hagan mejor una paginita y yo creo que es mi... Un resumen, ¿verdad? De todas las ecuaciones porque la termodinámica se trata de esto, de buscar relaciones y hay N cualquier cantidad, hay N cualquier cantidad de relaciones, ¿verdad? Entonces se vuelve basto, hay a veces uno pues, por eso yo entiendo cuando no hay cómo comenzar con los problemas porque si uno no tiene mucha experiencia de cómo entrarles, entonces cuesta un poquito, ¿verdad? Pero ahí va a ir aprendiendo poco a poco. Les recomiendo entonces que hagan su tarea completa, ya que ustedes han llegado hasta este punto, hagan la tarea completa, no se desanimen, sigan trabajando. ¿Algún comentario? Falta la captura. Yo tenía una pregunta. ¿Con quién tengo el gusto? Christopher. Sí, dígame Christopher. En el ejercicio 5, el N que dijo que faltaba no era que multiplicaba todo al lado derecho. No. O sea, N por 1. Es N por 1 nada más porque en el otro lado, en el otro lado está ya multiplicado. Usted ve que en el otro lado dice ya N de T entre B. No. No, está correcto.